Hola amigos como estan? Soy Juan Calvario y como ya lo vieron en el titulo del video vamos a ver porque no funcionan bien las luces direccionales de mi Chevy, se quedan pegadas pero las intermitentes trabajan bien por si les pasa algo similar o por si tienen el mismo problema amigos, vamos a ver de que se trata, porque esta pasando esto y vamos a solucionarla amigos pues bien, vamos a hacerlo acompáñenme pues aqui estamos amigos vamos a ver observen, voy a poner intermitentes y funcionan perfecto miren, ya vieron ahora vamos a poner la direccional abrimos el switch pongo direccional vieron? hizo dos flasheos y se quedo pegada, ya flasheo otra vez y se vuelve a creer un rato otra vez y tarda mucho para el otro lado y trabajó bien pero en ocasiones se queda pegada amigos como lo van a ver en el siguiente clip que grabe aqui vemos que hacia la izquierda solo da un destello y se queda pausado ahora vamos a ver hacia la derecha da tres y lo mismo, se apaga se pausa hacia la izquierda igual esto es muy incómodo y muy peligroso porque los demás no saben hacia donde vamos a girar que tenemos que hacer aqui amigos antes de que cambien la palanca por si definitivamente no funcionan o se quedan bien pegadas como ya lo vieron antes de cambiar palanca antes de cambiar botón antes de cambiar destellador vamos a revisar nuestros fusibles los fusibles principales que tenemos que revisar son el numero 1 que es este y el numero 21 que es este el numero 1 tiene que ser de 20 amperes este esta cambiado y el numero 21 dice que tiene que ser es este de 15 amperes es la posicion numero 6 de izquierda a derecha de aqui hacia alla en la linea de abajo 1 2 3 4 5 6 y aqui estoy viendo que tiene uno de 30 amperes amigos lo vamos a quitar y no se si alcancen a ver esta muy sucio esta algo sucio le vamos a poner el de 15 amperes que es el que tiene que llevar que es el azulito y lo vamos a aprobar observen ya le quita el fusible y aqui vamos a ver como le pongo direccional no funciona disculpen esta un poquito sucio es que fuimos ayer a la terracería miren ya vieron que no funciona pero le pongo intermitente y si funciona no prende el foquito pero si funciona se escucha aqui se escucha y aparte las calaveras si prenden solo con intermitente al quitar el fusible numero 21 a ver ahora vamos a poner el nuevo fusible aqui que es de 15 amperes es el azulito ahi esta ahora ponemos direccional ya vieron ya funciona bien ya trabaja parejito sin trabarse aunque lo siente un poquito lento pero ya trabaja parejito ponemos hacia el otro lado y ya funciona bien eso pasa amigos cuando no tienen el fusible correcto o cuando esta sucio y no hace bien contacto o cuando esta un poco quemado ya vieron ya funciona perfecto ahora este igual miren si si no funciona bien sus direccionales aunque vean el fusible bueno cambienlo amigos y van a ver la diferencia pero si es al revés amigos que las direccionales si sirven y las intermitentes no sirven entonces nos vamos a dirigir al fusible numero 1 es este que tiene que ser de 20 amperes pero tiene uno de 30 observen que es lo que hace lo quitamos y ponemos intermitentes y simplemente se queda prendido el foquito a ver vamos a ver si se quedaron prendidos estas no prenden miren ya vieron solo nos manda aquí una señal de que se queda pegado y no funciona lo quitamos y al contrario ponemos direccional y si funciona pero la intermitente no ya vieron bueno pero si aun así no sirve la intermitente y la direccional y la direccional o si se sigue quedando pegada la direccional ya nos vamos a dirigir al destellador el destellador esta aquí miren de arriba de los fusibles ah miren ya esta bien aquí otro problema que tiene mi Chevy el destellador es este es este el problema es que no tiene que llevar este redondito el Chevy tiene que llevar uno de estos que es de tres patitas es cuadrado y es negro y a este le pusieron este redondito lo voy a quitar y vamos a ver como esta amigos porque si como que si lo siento raro pongo las intermitentes pero se sienten muy lentas bueno pues vamos a reemplazar ese destellador simplemente se jala con cuidado ya salio miren y vemos que es de dos patas amigos por eso no esta funcionando bien estan como que un poquito lentas las direccionales entonces vamos a ponerle este este cuesta 110 pesos 110 pesos mexicanos lo vamos a colocar va así miren así esta patita va en la parte de abajo así como esta así lo van a introducir a ver si me acomodo es ahí en el espacio negrito al lado derecho del relevador verde aquí voy a colocar ya quedo puesto miren ya vieron ahora vamos a probar si funciona si funciona y si se dan cuenta trabaja mas rápido trabaja bien a ver vamos a ponerla direccional ya vieron amigos trabaja mucho mejor entonces el problema que tenia aqui mi chevy era de que el fusible estaba cambiado y estaba sucio y aparte el destellador no era el correcto y asi nos evitamos de cambiar palanca de cambiar botón simplemente revisando esos fusibles les digo si ven bueno el fusible numero 21 o que tenga otro amperaje que no sea de 15 camienlo y ponganlo de 15 y van a ver que ya va a funcionar su direccional ahora otra cosa muchos tienen la duda de que ponen la direccional y trabaja muy rápido hace porque es cuando tenemos un foco fundido ahorita esta trabajando bien pero cuando trabaja muy rápido de un lado es porque tenemos un foco fundido amigos y pues así se solucionó este problema amigos igual les recomiendo que revisen aquí en su caja de fusibles que tenga el fusible correcto y si no cambiarlo pero como vamos a saber que fusible lleva pues bien aquí en el chevy aquí en la base en la entrada o el slot viene pintado de un colorcito que eso indica que fusible lleva por ejemplo aquí está pintado de verde es que lleva un fusible de 30 amperes aquí está pintado de rojo quiere decir que lleva un fusible de 10 amperes si se dan cuenta tengo muchos cambiados aquí tiene que llevar uno de 20 porque es amarillo pero tiene el de 30 aquí este tiene que llevar de 15 ya le pusimos el de 15 pero tengo muchos cambiados los voy a los voy a arreglar ustedes igual háganlo y van a ver cómo va a trabajar mejor su auto ya si se vuela entonces algo tiene y por eso le pusieron uno de más amperes como este pues por lo mientras ya quedó no me había dado cuenta hasta que me hasta que me falló de este detallito que le dijo que se quedaba pegado pero lo bueno que ya quedó solucionado amigos casi siempre la falla es este fusible que les digo el número 21 que es el número 6 de aquí hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuando les pase eso que se queda pegado a la direccional simplemente reemplácenlo y notarán la diferencia ya si la palanca no se detiene eso pues ya es la palanca pero cuando la palanca se escuche que si que si trabe es el fusible pues bien amigos hasta acá el video espero que les haya gustado es algo muy sencillo pero que nos puede ahorrar mucho tiempo para no estar cambiando piezas de embalde espero que les ayude los invito a que se suscriban que dejen su like que compartan los videos y nos vemos en los próximos videos amigos saludos gracias por ver el video